Todo brilla en reversa Que el amor se está tomando Dime qué es lo que pasa Para entender dónde está mi plancha Rosa de la corra de la alma Ya me voy a traer Se va quebrando la razón Todos esconden me quedo amando No aguantarán Todo brilla en reversa Chegó Se está dejando No aguantarán Todos esconden me quedas Nuestra canción Va sobrando Dime qué es lo que pasa No aguantarán Dime qué es lo que pasa Para entender dónde está mi plancha Rosa de la corra Como esta la varie No me acorde Hasta la vista Para entender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!